... Atención, estamos en Santa Cruz con información de último momento. Carlos Ligerón está en el lugar de los hechos. Le consultamos a él qué fue lo que pasó. Bien, en estos momentos efectivos policiales han llegado hasta este lugar para iniciar las investigaciones. Vemos que ya han llegado los peritos para recabar más información sobre este crimen... ...que se registró aquí en el municipio de Cotoca, más exactamente en el barrio Palmera 2. Vemos que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia ya se está haciendo cargo de la investigación... ...y en instantes van a realizar el levantamiento legal de los cuerpos. Asimismo, indicar que los vecinos han indicado que el autor de este crimen se dio a la fuga con rumbo hacia la maleza... ...aparentemente con una cuerda. Es por ello que también los vecinos y policías están buscándolo porque se presume que este se haya ido a suicidar a este lugar. Vamos a hablar con las vecinas que licenciaron este hecho. Señora, lamentable lo que sucedió. Realmente es una pena, es muy lamentable porque la señora era una señora bien humilde y contaba con todos nosotros. Tenía niños pequeños, es muy lamentable realmente. La menor de nueve años fue la que pidió auxilio. Fue su hijita la menor de nueve años la que pidió. Ella es la que vio todo, ella es la que se vio. Ayuda allá y la señora los llevó a los niños allá. Ya después yo me movilicé, llamé a la policía. Vinimos a ver con algunos vecinos, estaban todavía respirando, estaban vivos. Pero no llegaba ni la policía de Cotoca, ni de aquí, ni de ningún lado, ni de ambulancia. La menor piensa que su madre está en el hospital. Eso es lo más triste. La niña piensa que su mamá está en el hospital. Es muy lamentable realmente. Carlos, si me escuchas, por favor. Se vamos a guardar las investigaciones que realiza la policía en este domicilio. Ya vemos que están tomando las fotografías y buscando los indicios. Se presume de que este sujeto les haya dado con una picota hasta quitarles la vida. A ver, vamos a contextualizar un poco lo que ha sucedido en este barrio allá en Santa Cruz. Los vecinos reportaron a la policía alarmados de lo que vieron, de lo que escucharon, de lo que encontraron. Una mujer y su hija que fueron asesinadas. Lamentable lo que le estamos reportando en este momento. Porque la policía en este preciso instante está presentando el lugar, el lugar de los hechos. Lugar donde ha ocurrido este horrendo crimen. Un hombre, la pareja de esta mujer es... Bien, aproximadamente a las 6 de la mañana, una menor de 9 años, salió corriendo de este domicilio hacia la casa de su vecina pidiendo ayuda. Ella indicaba que su padre había matado a su madre y a su hijastra. Entonces, la policía ha llegado a este lugar y ya están haciendo el cordón para iniciar las investigaciones correspondientes. Vemos que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia se está haciendo cargo de esta investigación. Se trataría de un nuevo feminicidio en el departamento de Santa Cruz. Los vecinos indicaron que vieron a este hombre salir del domicilio con una cuerda y hacia el monte. Entonces, se presume de que él... Algún árbol de este lugar es una zona alejada de la ciudad. Nos encontramos en el municipio de Cotoca, en el barrio Palmera 2, donde ya la policía ha iniciado la investigación correspondiente. Qué duro, de verdad, Carlos. Qué duro decirle y contarle al país nuevamente de hechos de sangre. Una mujer asesinada, un feminicidio, pero también una niña de nueve años. Es un infanticidio, feminicidio e infanticidio que se ha registrado en el municipio de Cotoca. Un hombre le quitó la vida a su pareja y a su hijastra. Gracias, Carlos.